Clasificación A, apto para todo público Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa especial Donación de Plasma, un toque de humanismo ante el COVID-19 Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde los estudios de XHUJAT Canal 35.1 Ponemos a su disposición nuestra línea telefónica con la nueva marcación 9933-581596 Por si quiere hacer alguna pregunta en el momento del programa En esta ocasión, TVUJAT se convierte en el espacio idóneo para tratar este tema Que hoy día representa la esperanza para muchos pacientes graves de coronavirus Aquellos que superan la enfermedad se convierten en donadores potenciales de plasma El plasma salva vidas Vea lo siguiente Cuando el mundo entero está en una carrera contra reloj Para encontrar la cura contra el COVID-19 El plasma de pacientes recuperados Surge como la mejor alternativa para detener este nuevo virus El plasma convalesciente es un tratamiento que se administra por medio de una transfusión Y ha tenido excelentes resultados a pacientes graves con coronavirus COVID-19 Es utilizado en varias instituciones de salud con el fin de salvar vidas Ante esto, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, Zoe Robledo Informó que han habido alrededor de 850 personas recuperadas de COVID-19 Que donaron plasma convalesciente No obstante, señaló que su uso como tratamiento para la enfermedad Aún no es autorizado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS Sin embargo, lo que se autorizó es el protocolo para poder llegar a un resultado Sobre la eficacia y seguridad del plasma de donadores convalescientes por COVID-19 Para pacientes graves En ese sentido, señaló que el IMSS ha llevado a cabo una campaña Para buscar donadores de plasma en personas que ya han contraído la enfermedad Ya que al momento no hay una vacuna o medicamento para combatir el COVID-19 Estudios indican que el plasma convalesciente ayuda a los enfermos a recuperarse Cabe recordar que desde el pasado 11 de mayo El IMSS llamó a los pacientes que lograron recuperarse de coronavirus A hacer una donación de plasma sanguíneo A fin de utilizarse como alternativa de tratamiento a personas en estado grave por la nueva enfermedad Pero, ¿cómo funciona? Cuando una persona tiene una infección Su organismo reacciona creando anticuerpos para defenderse Una vez que la persona se recupera Esos anticuerpos quedan almacenados en el plasma durante semanas o incluso años La terapia de transfusión de plasma convalesciente Se basa en que el enfermo reciba los anticuerpos que ya vencieron al virus en otra persona Los expertos también le llaman terapia de anticuerpos pasiva Porque en vez de esperar a que el organismo cree sus propios anticuerpos Como ocurre en las vacunas Aquí se trata de irrigar su sangre con un plasma que ya los tiene ¿Quieres conocer más de los beneficios y el procedimiento del plasma convalesciente? En este programa te aclararemos tus dudas De nueva cuenta le damos la bienvenida a este programa especial Un toque de humanismo ante el COVID-19 Damos la bienvenida a nuestros invitados de esta noche Primeramente quiero saludar al químico Álvaro Alejandro León Reséndiz Quien es director general del Centro Estatal de Hemoterapia Muchas gracias Hola, buenas noches Stephanie, gracias por el espacio También tenemos con nosotros a la licenciada Doris del Carmen Rueda Responsable de Trabajo Social del Centro Estatal de Hemoterapia Muchas gracias Buenas noches También tenemos con nosotros al doctor Ricardo Reséndiz Quien es médico valorador Bienvenido, muchas gracias Muy buenas noches De igual manera tenemos con nosotros al licenciado en enfermería Arón Magaña Hernández Él es jefe del área de enfermería del Centro Estatal de Hemoterapia Y además fue enlace para estar con nosotros en esta noche Muchas gracias, buenas noches Finalmente nos acompaña la doctora Carla Paloma Martínez Castillo También médico valorador Gracias, buenas noches Stephanie Pues bueno, vamos a estar platicando con todos ustedes esta noche En este espacio dedicado a la donación de plasma En esta cápsula veíamos hace un momento que no hay vacuna o medicamento para combatir el COVID-19 Pero sí existen estudios que indican que el plasma convalesciente ayuda a los pacientes a recuperarse Sobre ese tratamiento estaremos platicando con los expertos del Centro Estatal de Hemoterapia Pero bueno, primeramente quisiera platicar con el director de este Centro Estatal de Hemoterapia Cuando una persona se contagia de una enfermedad viral como lo es el coronavirus o la hepatitis Rápidamente se generan dos tipos de anticuerpos La inmunoglobina M y la inmunoglobina G El plasma convalesciente, ¿cómo funciona contra el COVID-19? Bueno, antes de entrar en la temática Agradecemos el espacio a esta casa de estudios Que siempre ha sido un parteaguas en el tema de donación de hemocomponentes Ahora en el plasma Y pues todas las indicaciones apegadas al gobierno del estado El licenciado Dan Augusto Hernández, gobernador de nuestra entidad A la doctora Silvia Roldán, secretaria de salud Que se ha trabajado antes de llegar a un tema técnico Con un procedimiento administrativo legal Que está en la Ciudad de México Ante un tema de Comisión Federal de Riesgos Sanitarios No podemos iniciar a hacer un proceso Si no tenemos fundamentado un registro nacional El Centro Estatal se llevó la tarea de hacer un comité de investigación Un comité de enseñanza Y esto agradezco a mis compañeros Que también agradezco a los que no tuvieron la oportunidad de acompañarnos Pero estamos hablando de infectólogos Estamos hablando de hematólogos Inclusive de otra entidad federativa Que están unidos en este tema del plasma convalesciante Bueno, ¿qué es una IgM y una IgG? Son antiglobulines, anticuerpos Que se crearon después de una enfermedad viral ¿Cómo van a funcionar? ¿Van a ser las defensas? ¿Qué se van a estar trabajando? O se hicieron la producción después del proceso infeccioso ¿Cómo ayudan a un enfermo? Bueno, cuando todavía no han creado esas defensas O esos anticuerpos Se le van a transfundir de otro paciente Que van a generar una respuesta inmune Favoreciendo una pronta O puede ser despacio Reacción Pero con la esperanza de un beneficio de salud Exacto Y yo creo que es de gran relevancia Que se realicen este tipo de iniciativas En esta ocasión Bueno, platicando con ustedes y todo el público Que le recordamos Nuestra línea telefónica Aquí están los expertos Aprovechen y pregunten Todas las dudas que tengan en relación a este tema Nuestra nueva marcación 9933-58-1596 Para que usted también forme parte De este espacio Y pueda platicar con los especialistas Pero bueno También queremos platicar en este espacio Con el doctor Ricardo Reséndiz Usted es médico valorador Platíquenos sobre el plasma ¿Puede utilizarse en cualquier tipo de pacientes? Buenas noches Bueno, primero habrá que entender El concepto del plasma La sangre tiene tres componentes Que son los nitrocitos Los plaquetas Y el plasma Este contribuye al 55% aproximadamente Como lo vieron en la cápsula informativa Es un líquido viscoso De color amarillento La importancia del plasma Es el transporte Dentro del plasma Nos vamos a encontrar Las proteínas En este caso Lo más importante Las inmunoglobulinas Otra de las condiciones del plasma También es Factores de coagulantes Todo eso Pero lo más importante En este caso Es que llevan nuestras defensas Nuestros anticuerpos Inmunoglobulinas Son las encargadas De ayudar al organismo A que se mejore A que cree defensas La importancia En el caso de los pacientes Que van a usar el plasma Tenemos que entenderlo Como todos los medicamentos Y todos los procesos infecciosos Los organismos Deben crear su propia defensa Si tomamos un medicamento Por una infección Es que estamos ayudando al organismo Pero uno mismo debe hacerlo Los pacientes que reciben el plasma Ellos Ellos Se ayudan a sí mismos A crear Propias defensas No es de que Realmente las defensas Que sean de otro paciente Que es otro plasma Les va a ayudar Si les ayuda muchísimo Lo que hacen es que Detienen la virulencia Y le da chance al organismo A que esté produciendo Sus propias defensas El plasma también Aparte del Ahorita es muy famoso Por este tema de COVID Pero también se usan Para factores de coagulación Y en cirugías mayores vasculares Ok Doctora Carla Platíquenos ¿Por qué el plasma Tiene esta coloración En especial? El amarillo Sí Mire La importancia del plasma En sí radica En que Como no ha habido Un avance En un tratamiento específico Para el coronavirus Y la vacuna Todavía está en progreso Se ha visto un avance En cuanto a la A la transfusión de plasma Porque Este Como menciona el doctor Parte de las personas Que ya tuvieron COVID Este Ciertos anticuerpos En el momento del plasma Se van a Se van a transfundir En el paciente Porque Pacientes que están En estado crítico O que No tienen una evolución favorable Son los que reciben Estos Este tipo de plasma Como tal El color del plasma Es así Porque es un suero Es un suero Que viene Que se extrae Por parte de la sangre Ese es el colorcito Es un líquido A celular Ok Pero yo creo que Otra de las dudas Que pudiera surgir En este momento Para todo el auditorio Que nos está viendo Es Licenciada Doris Del Carmen Rueda Es ¿Cuáles podrían ser Esos requisitos Para que Yo pueda donar? Yo Que Pasé por la enfermedad La logré vencer ¿Qué requisitos necesito Para poder ser Parte de esto? Buenas noches El principal requisito Es haber tenido Una recuperación Sin necesidad De haber Ingresado a un hospital Tener su PCR Positiva Y su PCR Negativa No presentar Ningún síntoma Perdón En los últimos 14 días Esos son los principales requisitos Para la donación De plasma Acudir al centro Estatal De hermoterapia Con una Identificación Oficial Y llevar Todo el procedimiento Exacto Pero bueno También vámonos Con el licenciado En la enfermería ¿Qué importancia Tiene esta labor En nuestro estado? Bueno Antes que nada Buenas noches A todos La importancia Que tiene El plasma Sabemos La situación Que está viviendo Ahorita Vamos A nivel mundial Es una situación Sanitaria Un poquito Pues grave Hemos tenido Bastantes avances En la cuestión De la recuperación De algunos pacientes Que han sido Transfundidos A través De nuestro plasma La relevancia Que esto tiene Es que Ha habido Bastantes Bastantes Bueno La mayoría De la población Pues tabasqueña Ha contraído El virus Afortunadamente En números Mucha gente Se ha recuperado Totalmente Pues en sus casas Aguardando Pues un aislamiento ¿No? Ok Esas son las personas Que crean Los anticuerpos Recurren A nuestros Centros de la demoterapia Con los requisitos Que la licenciadora Acaba de Proporcionar Proporcionar Perdón Y Pues más que nada La mano La mano amiga O sea la persona Que dona un poquito De plasma Dona un poco De su vida Para recuperar Incluso para Prolongar O salvar una vida Exacto Y precisamente De humanismo Es lo que se trata Este programa Pero vamos A una pausa Quédese con nosotros Todavía hay más Porque los jóvenes Inciden en la cultura Y porque los universitarios Son cultura fresca Y creativa Para mí La cultura significa Identidad y escritualidad De una sociedad Significa todo aquello Que nos hace parte De una comunidad Es decir Nuestros hábitos Costumbres Y tradiciones Sigue a partir del 14 de agosto El programa Jóvenes La cara de la cultura Todos los viernes A las 18 horas Conecta con Oslai En Cultura Ujar Por Instagram Encontrarás charlas Con mirada juvenil Los artes importan Porque nos brindan Armonía y libertad A nuestra comunidad Te espero en el programa Jóvenes Las caras de la cultura Una oportunidad Que simboliza Escuchar Interactuar Y aprender Jóvenes La cara De la cultura Los universitarios Aportando arte Belleza Y cultura Ujar Estudio en la duda Acción en la Qué bueno que sigue con nosotros En este programa especial Un toque de humanismo Ante el COVID-19 Donación de plasma Pero bueno Hace unos momentos Estábamos platicando Con los expertos Del Centro Estatal De Hemoterapia Sobre este tema Esta causa Que nos tiene A todos este día Químico Álvaro Platíquenos De qué manera Funciona el plasma Al momento de entrar Al organismo Del paciente Bueno Bueno Es una respuesta Que aquí los médicos Ya le han dado Van a formar Esas defensas Para poder ayudar Al paciente Contagiado De COVID-19 Entre las preguntas Quienes son candidatos Todos los pacientes Son candidatos No Hay que estar Muy certeros En esa información Porque a veces El familiar Ha escuchado Que con el plasma Ha tenido un beneficio Alguien conocido Alguien que estuvo Con este tratamiento Pero no Todos los padecimientos Con este diagnóstico Van a tener un resultado Tienen que ser candidatos El centro estatal Como unidad Rectora De la recolección Del producto Porque somos unidad Que no transfundimos Pero si trabajamos Con un protocolo De investigación Con el Instituto Mexicano De Seguridad Social Del hospital 46 Hemos dado Beneficios A un 50% De los que han estado Con este tratamiento ¿Qué ha sido favorable? Bueno Cierto estatus De gravedad Ha sido El indicador Para hacer El momento exacto A ser candidato A plasma No podemos Poner cualquier Paciente crítico A una transfusión Motivo Como explicaban Los médicos Son líquidos Y a veces Sobreproducir O sobregenerar Una cantidad De líquidos Con esta transfusión Puede poner en riesgo La vida del paciente Entonces Todo tenemos que ir Con un protocolo De investigación Lleva a cada Tipo de medicamentos Lineamientos críticos Si están con un respirador Mecánico Si no lo están haciendo Para poder ser candidato Esto podría formar Parte de la valoración Doctor Reséndiz Sí Mire Completando un poquito Más de lo que Comenta nuestro director ¿De qué manera Nos ayuda el plasma Al paciente Que tiene algún problema? Sí, habría que entender De que todos Tenemos muchas ganas De ayudar La verdad que sí Pero también Tenemos que entender Que no todos Vamos a poder Lo ideal sería De que asistieran Al centro de tal Neumoterapia Y se pudieran No comentar Porque como Comenta el director Escuchar a un vecino Un familiar O algo así No, hay que tratar De venir mejor Y evitar el descarte Porque hay muchas personas Que ya sufrieron COVID Y dicen No, pues yo no voy a ir ¿Sabes qué? Me siento mal O algo así No, ¿sabes qué? Mejor ven Acérquense con nosotros Y nosotros mismos Le podemos estar orientando Todas sus dudas El plasma Entra dentro del organismo Y ayuda A la persona receptora A crear más defensas Es como cuando Por ejemplo Tenemos un No sé Un ejército Propio Y le metemos refuerzos El refuerzo Se va a encargar De combatir La enfermedad No solamente El COVID Sino bastantes Cosas, complicaciones Que viene con La enfermedad Y le da chance Y tiempo Al organismo A producir Sus propias defensas Los pacientes Candidatos Deben tener Cierto tipo De condiciones Como mencionaba Hace rato Al principio Del programa De la prueba IgG-IGM A fines prácticos Para que lo entendamos bien La IgG Es una respuesta De memoria Significa que El organismo Tuvo el padecimiento Y creó anticuerpos Y el IgM Es que la enfermedad Está presente Muchas personas Llegan ¿Sabes qué? Yo estuve muy mal Llegué a A tomar tratamiento Pero no desarrollan Los anticuerpos Esas personas Pues sí Efectivamente Tienen muchas ganas De apoyar Y de ayudar Pero las condiciones Deben ser las ideales Para que se pueda Ayudar Al paciente Que está con el problema Ahí me gustaría Que nos apoyara La doctora Carla Entonces ¿Cuándo se considera Una persona Apta Para donar plasma? Primordialmente Es que el candidato No haya sido Hospitalizado O haya tenido La enfermedad De manera grave Si Este Pasa por una serie De procedimientos Que son Una entrevista médica En la entrevista médica Lo que vamos a hacer Es Lo pesamos Lo medimos Vemos si es hipertenso Diabético Descartamos cuestiones Como otras enfermedades Como epilepsia Tuberculosis O alguna Algún historial De cirugías O tratamientos médicos Que esté recibiendo Actualmente El paciente Ahí es cuando Descartamos ¿Usted es apto? ¿No es apto? Al igual Así es como Es muy importante Igual Considerar muchísimo Si es una vena Viable Para la donación ¿Por qué? Porque es un procedimiento Muy noble Pero Es Sigue siendo un procedimiento Invasivo Ok Me imagino que aquí El personal de enfermería Es muy importante En esta labor De valoración Platíquense Sí Agregando un poquito más De lo que comenta La doctora Paloma El área de enfermería Se carga Previo a una valoración médica Nosotros Tomamos en cuenta Mucho la parte La valoración De las venas Que nuestro donador O nuestro candidato Tiene Porque al ser Un procedimiento Totalmente invasivo Utilizamos Un kit Totalmente Estéreo Desechable Se utiliza Uno por Por candidato O uno por donador Algo muy importante Acá Es que El Hacer un procedimiento Totalmente automatizado Utilizado A base de una aguja Un calibre Bastante Bastante Grueso Por la cuestión De que Al momento De hacer La punción O de que un servidor Hace la punción El equipo Se encarga De hacer Dos tipos De fuerza Una fuerza Positiva Y una fuerza Negativa La valoración De venas Es muy importante Es un indicador De que el procedimiento Tiene que ser 100% seguro No tiene que generar Ninguna molestia Ante el sitio De punción Como la cuestión De pues La vía Que vamos a utilizar La parte fundamental De esto Es la cuestión De tener El producto Terminar el producto O tener un producto 100% A su capacidad De volumen O sea Depende del peso Depende de la estatura De nuestro donador Y pues Muy importante Que nuestro donador Pues tenga Pues venas viables Permeables Para que no tengamos Ningún Ningún detalle ¿No? En el transcurso Del procedimiento Es un procedimiento Aproximadamente De 25 a 35 minutos En el cual Solamente nos quedamos Con el plasma Convalesciente Y los demás componentes De la sangre De nuestro donador Se vuelven a retornar Por la misma vía Por eso es muy importante Tanto la valoración médica Como la valoración Perdón Del calibre De las venas Que un servidor Va a utilizar Para el procedimiento También tenemos Aquí en el estudio Tenemos Al área De trabajo social Platíquenos Licenciada Doris ¿Cuál sería la función Principal que tienen Ustedes En este mecanismo? Bueno Nuestra función Principal es Captar a los donadores Darles la orientación Porque muchos Tienen muchísimas dudas Por ejemplo Si estuve hospitalizado Puedo donar En ese caso Pues le decimos Que obviamente no También otras De las dudas Son El procedimiento ¿Cuánto tiempo Va a tardar? O sea Es mucho Las preguntas Que nos hacen Otra de las cosas También es Si soy diabético Puedo donar O muchas De las Muchas dudas Que tienen Al principio De ir a donar Nosotros lo que hacemos Es concientizar Al donador Platicarles un poco El procedimiento A quienes van a ayudar A los beneficios Que tienen Hacemos la Captura De los donadores Y posteriormente Se hace todo El procedimiento Que es el área médica Y el área de enfermería Un arduo hablabor Y sobre todo Que todo está Todo va de la mano Tenemos una Una pregunta De parte del público Es un estudiante De la división Académica Multidisciplinaria De Comalcalco Estudiante de medicina Y él pregunta Al doctor Ricardo Reséndiz ¿Qué procedimiento Se debe llevar a cabo Para descartar Enfermedades venerias En el paquete Plaquetario Doctor Sí Eee 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 Ellos tienen que llegar Viendo como donación De sangre Ya sacando de plasma Porque la pregunta Ya sale del tema Eee Si usted desea Venir a donar Eee Sangre Tiene que pasar Una valoración médica Primero Eee La entrevista Es confidencial Eee Se platica con ellos De ser necesario Se le hace otro tipo De preguntas Igual hay que buscar un poco Eee Las condiciones del paciente Hay muchas personas Que realmente Nos Son muy sinceras Algunas personas Nos dan un poquito La vuelta Pero bueno Hay que tratar De hacer todo lo posible Ya tenemos un poquito De daño Ya sabemos Si el paciente Su prueba Se sacan dos tubos A esos tubos Se le hace una prueba Rápida de biometriomática Y al segundo Se le hace la serología En esa serología Se obtienen muchos resultados Como de VIH Bruselas Enfermedades venerias Malaria Todos los que hacemos El banco de sangre El descarte No podría ser Por mi propia cuenta Porque muchas personas Han llegado A ver que es que Yo desconozco Si tuve algún problema Si ellos desconocen El problema Lo mejor es Cerciarse por su cuenta Porque pueden estar Este mintiendo Al momento de la donación Si yo creo que Al químico Anexando Anexando algo muy importante Con la pregunta Que dice Para descartar El concentrado plaquetario Si es un resultado reactivo Con un estudio Ya confirmado por nosotros No se descarta Nada más la plaqueta Se descarga Descarta todo el producto Que incluye Concentrado eritrocitario Plasma Concentrado plaquetario Entonces hay que Como se llama En la temática Es Tanto La importancia De la Información Que le dan al médico Que ellos son Parte fundamental En el primer filtro Como los resultados Que se van a emitir Del estudio serológico ¿Cuáles? Hepatitis B HIV Hepatitis C Chagas Sífilis Bruselas Malaria Y ahorita que bueno Ya tenemos implementado SARS-CoV-2 Para IgG Entonces Así como Mencionábamos En la cápsula Del inicio Doctora El plasma No solo funciona Para los pacientes COVID Sino funciona Para otro tipo De enfermedades Así es Como mencionaba El doctor Ricardo Hay muchas Pues hay mucho Tipo de enfermedades Pueden ser pacientes Con enfermedades Renales Lupus Entre otras El plasma No solamente funciona Como para Pacientes Convalescentes De COVID 19 Ok ok Pero licenciada Doris ¿Cómo ha sido La respuesta Hasta el momento? ¿Cómo ha sido La participación De los tabasqueños De los jóvenes En específico? Ha sido favorable Hemos tenido Un buen porcentaje De donadores Al ruiz Muchos han llegado No todos cumplen Con los requisitos Muchos son Por ejemplo Que no generan Anticuerpos Entonces siempre Pues si Nos han ayudado Bastante Han llegado Hay mucha gente Que llegó Sabe que yo vengo A donar Y no sé para quién Y vuelven a agendar Citas dentro de Un mes Para volver a donar Y se hace un compromiso De estar llegando A donar Y es muy padre Porque vemos La participación De la población La participación De los jóvenes Son un porcentaje Muy alto De que ha llegado Para hacer su Donación De manera voluntaria Que yo creo Que esa es otra De las dudas ¿Cuántas veces Se puede donar? Pero quédese con nosotros Todavía tenemos más En este programa especial Un toque de humanismo Ante el COVID En el Instituto Electoral Y de Participación Ciudadana de Tabasco Seguimos trabajando Bajo nuestros Principios rectores Certeza Legalidad Independencia Máxima publicidad Imparcialidad Objetividad Esto con miras Al proceso electoral Local Ordinario 2020-2021 Para conocer de nosotros Visita www.ipct.mx Porque tu participación Es nuestro compromiso IEPC Tabasco Son tiempos de contingencia Hay que quedarse en casa Para proteger tu salud Y la de todos Sigue estos sencillos consejos Para mantenerte sano Aliméntate de manera saludable Limita el consumo de alcohol Y de bebidas azucaradas No fumes Haz ejercicio Convive con tu familia Comparte las labores de la casa Escucha música Lee Y juega con tus hijos Para más información Visita coronavirus.gov .mx Y quédate en casa Gobierno de México Que bueno que siga con nosotros En este espacio En este espacio dedicado al humanismo A la donación de plasma Y hace un momento Antes de irnos a corte promocional Platicábamos precisamente De cuántas veces se puede donar plasma El químico nos tiene algo Estamos hablando de cómo ha sido el impacto Exacto En Tabasco Bueno Muy favorable ¿Qué edades han sido las más recurrentes? Pues podemos hablar que de los cuatro rangos Que manejamos Joven Adulto Adulto mayor Antes de los 65 Para ser un donante Se han incluido en esto El gobierno del Estado Como la Secretaría de Gobierno Ha hecho lazos Con Secretaría de Marina Secretaría de Defensa Nacional Hacer campañas Incluirlos en la importancia Esto que ha dado como resultado Que bueno No nada más Esas Secretarías Federales De la Defensa Sino también Ya el gobierno estatal Estamos hablando De una función pública Tuvimos la oportunidad De atender a un secretario Del gabinete Que fue paciente de COVID Nos acompañó a donar plasma Se fue enviado su plasma Para un paciente Que eso ha sido favorable Hemos tenido aproximadamente Más de 70 80 donaciones En ese promedio Favorables Perfecto Ahora ¿Cuántos han intentado? Estamos hablando Más de 120 150 Que han intentado Hacer este procedimiento Tanto así Que ayer platicábamos En una junta Que el resultado De ser Que Tabasco Lo ocultamos Con el octavo lugar A nivel nacional De donaciones efectivas O sea ¿Qué es esto? Sea una donación De reposición Sea una donación Altruista Ha tenido impacto Y ser el dociavo En manera altruista De la donación Ahora ¿Cómo ha sido el plasma? Pues bueno Podemos hablar Que hasta muchos Trabajadores En la materia de salud Se han sumado A ese apoyo De donar plasma Para hacer un protocolo Que pueda salvar vidas Bueno Tengo otra pregunta Del público La voy a dejar al aire El que guste contestarla Es de Fanny Maldonado Ella pregunta ¿Cuál debe ser La alimentación Del donador? Nosotros recomendamos Antes de la donación Cuatro horas de ayuno Y evitar los alimentos grasosos Por ejemplo Evitar leche Huevo Que son alimentos ricos En grasa Para que se pueda Hacer una valoración ¿Cuántas horas deben pasar Antes de poder donar? Antes de poder donar Le pedimos a los donadores Que tengan por lo menos Cuatro horas de ayuno Que no hayan comido muy grasoso Y que no excedan Las doce horas Si hay personas Que tienen años donando Entonces igual Sabes que tengo Un ayuno muy prolongado El centro de tal Hemoterapia Tiene donación de sangre Desde las siete de la mañana Hasta las siete de la noche Todo el mundo Por historia Por costumbre Decide venir a donar Por las mañanas Es muy fácil Me levanto a las ocho Nueve de la mañana Desayuno Me espero cuatro horas ¿Puedo acercarme Al centro de hemoterapia A donar? Si, si pueden Hay donación Durante todo el día Y eso es todo el año Inclusive feriados Y todo eso Gracias María Perfecto Pues bueno Como pueden ver El público Está proporcionando Sus dudas Está opinando Al respecto Pero quisiera Que platicáramos De nuevo Con el licenciado En enfermería Para que nos cuente Cómo Este Cómo ha sido Esta Este procedimiento Desde cuándo Inició Aquí en nuestro estado Ok Este El centro estatal De hemoterapia Inició el procedimiento Bueno Nuestro primer Procedimiento De plasma Convalesciente Fue el 23 De julio Fue el primer Producto Exitoso Que tuvimos De un paciente Recuperado De COVID-19 Este Afortunadamente Este Ese mismo día Que nosotros Iniciamos O sea El impacto Fue tan grande Que tuvimos Alrededor de Entre 10 Y 15 Personas Que estaban ahí O sea Haciendo Pues Pues Fila Con esa Muchos han llegado Por gratitud Otros han llegado En cuestiones De ayudar La cuestión Pues humanística Del haber tenido Pues sonará un poquito Exagerado Pero así se ve Así se está viviendo ahorita La cuestión de Un paciente recuperado De COVID O sea Lo que quiere Bueno Los que conocen Acerca del tema De plasma Convaleciente Lo que quieren Es donar Un poco De su vida Para que La demás Población Tabasquea En este caso Pueda salvarse Porque desafortunadamente Este Este padecimiento Pues ha Pues ha tenido Bastantes números Negativos En cuestiones De funciones ¿No? Lo que Lo que ese día Pasó En el centro Total de hemoterapia Fue que este Al momento De lanzar ¿No? El proyecto De investigación Tenemos una respuesta Bastante positiva Por parte De la población Tabasqueña Incluso gente Fuera de Otros estados Han llegado A valorarse A nuestro centro Total de hemoterapia Han sido candidatos Aptos para donación De plasma Y ellos Pues ya pusieron Su granito de arena ¿No? Eso es Una gran satisfacción Me imagino Para todos Para todos Los tabasqueños Que vean La respuesta Positiva De la gente ¿No? Ese Humanismo Creciendo En nuestro estado Pero Quisiera saber También Creo que el público Esta Es una de las dudas Que puede tener ¿Cómo saben ustedes Cuál es la cantidad Necesaria De este líquido Que se necesita En un paciente? Bueno Vamos a hablar Para la extracción De un donador Esta es la primera fase Un máximo De 600 mililitros No podemos rebasar Por la cantidad De líquidos Que tiene El cuerpo humano Peso Talla Lo que mencionaban Los médicos ¿Cuál va a ser La cantidad Que se va A transfundir? Bueno Tiene que apegarse Al tratamiento Que se está dando El médico No puede ser Ni los 600 Ni 200 Ni 400 Porque Volvemos a la misma Son líquidos No puede ser Transfundido La misma cantidad Entonces El médico Hablemos Los infectólogos Del seguro social Son los que van a Determinar la cantidad Exacta Pero nosotros Como unidad Recolectora Compromiso es 600 mililitros De calidad Y de calidez De plasma Otra de las preguntas Que pudiera surgir En este momento Para todo el auditorio Es Saber Haber tenido La enfermedad Brinda Inmunidad ¿Por cuánto tiempo? Sí, mire Ese es Podría ser Un tabú Que se crea Porque Al momento De que nosotros Llegan para una valoración Nosotros sacamos Sus anticuerpos El IgG Pues un conteo De 6, 7, 8, 10, 12, 14 Igual hay personas Que no presentan Algunas personas Ya se hicieron Por leyenda urbana De que ¿Sabes qué? Tengo inmunidad Por 3, 4 meses Pues realmente no Porque precisamente En los medios Estuvo difundiendo En las redes sociales Muchos especialistas Estuvieron aclarando Esta situación De que crea Cierta inmunidad Por un tiempo determinado Unos 4, 6 meses Sí, mire Es probable Sí, sí es probable Mire El hecho de que Lo tengamos O lo vayan a tener Las personas Y que de pronto Les vuelva a dar Sí, sí se puede Quizás no les pegue Tan fuerte Podría ser Pero tenemos que entender Que el COVID Desarrolla Otro tipo De padecimientos Por ejemplo Como neumonías Premios sangrados O sea Neuroinfecciones Que a la larga En ocasiones Dejan secuelas Depende de la exposición Que tenga el paciente Y el tiempo De recuperación Debería de ser Una recuperación Rápida Entre más rápido Salgamos del problema Más rápido Vamos a crear anticuerpos Y menos probabilidad Vamos a tener No hay algo establecido Eso platicamos Hace rato Sobre ese tema Antes de entrar aquí Que hay muchas Noticias falsas Cadenas en Whatsapp En Face Y que le creen Más inclusive Lo que anuncian En redes sociales Hay que tener en cuenta De que solamente Este Las redes oficiales Son las encargadas Y hay que Hay que creerles Porque están basadas En estudios Y en experiencia No solamente En lo que me contaron Lo que supe O sea Es que se me ocurrió Decirlo Y me volví viral Por un comentario Exacto Y luego viene La recomendación De los vecinos ¿Cómo te curaste Tú del COVID-19? Pásame la receta Pásame la receta Me puse bastante hierba En la cabeza ¿Qué opinan Al respecto Doctora? Sí Es muy común Ahorita compartir Las COVID-experiencias Que es exactamente ¿Qué te funcionó A ti? Y a mí me sirvió Esto Hace estas nebulizaciones Lo ideal es que Este Como Como comentaban Los compañeros Es importante Seguir A las autoridades Oficiales Porque al fin y al cabo Ellos son los responsables Que van a Llevar nuestro seguimiento Cuando tengamos La enfermedad Exactamente Que bueno Va de la mano Todo El tratamiento Médico Va de la mano Con también Tomarse un tecito Que te refuerza El sistema inmunológico También entender Que no todos los pacientes Son candidatos Para plasma Hay condiciones Hay condiciones Ideales Que debe tener El paciente Porque Muchas personas Llegan desesperadas Sabes que El doctor no me lo ha indicado Pero yo estoy buscando personas Tengo dos, tres amigos Que quieren donar Y sucede que el especialista Que es el que está viendo El paciente No nosotros Él dice Sabes que no lo requiere Se desesperan Y nosotros pues Si lo ayudamos Siempre y cuando Venga una indicación Nosotros no podemos Por nuestra cuenta Sabes que Que vengan los 100 200 de plasma No, tienen que tener Ciertos requisitos Solicitando por especialistas Y que realmente Sea útil Y que pasan por la valoración Sí, claro Por supuesto Ahí es muy importante Van a decir Bueno, nosotros Tenemos los plasmas Y ya puede llegar Cualquier persona A solicitar un plasma No Tiene que venir Con un oficio Con la responsabilidad Del médico tratante Tiene que venir Con un estudio clínico Tiene que venir Con laboratorios Tiene que venir Con una responsiva Del familiar Hay que recordar Es un protocolo De investigación Se está llevando a cabo Para determinar Si es favorable A la recuperación En algunos ha sido Un éxito En otros no Entonces Tiene que llevar cierta Hablemos Papelería Oficial Para determinar Un acceso A entregar un producto De esta índole ¿Cómo se está Manejando Antes de solicitar Que llegue El familiar Como lo indicaba El doctor Es decir Bueno Tu paciente Está en tal hospital Bueno Él debe ser candidato Acércate con tu médico Que él determine Y si esto es favorable Ellos emitirán El documento correspondiente Para que nosotros Brindemos el producto Que como bien decía Igual lo decíamos En la cápsula Del inicio Es un protocolo De investigación Todavía se está Probando este tratamiento A ver si es útil La COFEPRIS Todavía no ha dado Como tal Una luz verde ¿Es correcto O me equivoco? No, así es O sea Estamos hablando De índole ABB En Norteamérica FDA Que son los que Valoran Todo el sistema Fármaco Porque en sí Todo lleva Un procedimiento No está al 100% Está en un protocolo De investigación No se ha determinado Pero Todo tiene que llevar Un proceso Administrativo Legal Para poder Fundamentar Este estudio Y con esto Nos vamos a quedar Químico Vamos a seguir Con más Pero vamos A una pausa Y enseguida Regresamos Aquí con los expertos Practicar deporte Ha sido lo mejor Que me pasó en la vida En él Encuentro diversión Satisfacción Y realización Me mantiene saludable Y lejos de cualquier riesgo Lejos de cosas Que no necesito Como las adicciones La práctica del deporte La comparto con la familia Que es mi mayor impulso Mi mejor apoyo Y son los que siempre Me dan el mejor consejo Un atleta No necesita nada más Que su voluntad Y espíritu Para conseguir sus metas Con razón y corazón Por toda la nación Juntos por la paz Quédate en casa Los servicios médicos De la UJAT Orientan a la comunidad Si padeces enfermedades Como Diabetes Melitus Tipo 2 Hipertensión arterial Cáncer Asma EPOC Nefropatía VIH U obesidad Tienes mayor riesgo De contagio Y complicaciones Por COVID-19 La prevención Es importante Por eso Toma las siguientes medidas Lávate las manos Con agua y jabón Al toser o estornudar Cúbrete con un pañuelo Desechable O con el ángulo interno Del brazo No escupir No tocarte la cara Con las manos sucias Recuerda Tu salud Es importante Quédate en casa Estudio en la duda Acción en la fe Y ya estamos de regreso En este programa especial Un toque de humanismo Ante el COVID Donación de plasma Pero bueno Estábamos platicando Antes del corte Promocional Sobre Todos los efectos Toda la cuestión De la inmunidad Que puede provocar El COVID-19 En las personas Y otra Otra de las dudas Que puede surgir En este momento Es el famoso Inmunidad de rebaño ¿Nos pueden clarificar Un poco ese término? Sí, claro ¿Qué significa esto? Hay muchas personas Que no presentan Los síntomas Hay que recordar Que solamente El 14% De la población Que se contamina Va a presentar Algún tipo de síntoma Y solamente Entre el 3 y el 6% Va a presentar Complicaciones Que es muy diferente Igual se puede Mucho confundir En el caso De influenza Ya me ha tocado Pacientes De que juran De que tuvieron COVID Pero no tienen una prueba Y después sucede Que se hacen la prueba Y ya, mira ¿Sabes qué? Realmente nunca tuve nada Fue el susto Antes que nada Y igual un poco acá Porque como decimos Hace rato El primo El pariente Lo dijo Ah, ¿sabes qué? Tienes COVID Y llegan asustados A los medios Y empiezan con los remedios Que se va a conocer A la doctora De que recomendaban Y después Al principio No era tanto Era un poquito de pena Para las personas Que estaban enfermas Y hasta se escondían Para tosear ¿No? Debían los chistes ¿No? Ahorita En el caso De los pacientes De plasma Me ha ayudado mucho Porque ha servido De orgullo Llegan las personas A donar Y orgullosamente Las salas Sabes que yo te puedo Ayudar Porque yo lo sufrí Yo sé Que es esto Y tuve un problema No tan grave Porque obviamente Si tocaron hospital No pueden donar Y deciden ayudar Y se acaba la pena Ya ahorita Sucede un motivo De orgullo Para todo el mundo Por ayudar Ande la desgracia Y lo mal Que ha golpeado Al mundo La enfermedad Ha crecido La hermandad En algunas personas En la gran mayoría Y nosotros lo vemos Este como decía El licenciado Llegan muchísimas personas Diciéramos que todos Pudieran donar ¿Sí? Porque realmente Pues es para ayudar Pero hay ciertas condiciones Y Tienen que ser requeridas Por los pacientes Si el especialista Los solicita Y si efectivamente Hay mucha inmunidad De borrego De esto De rebaño De que los pacientes Piensan que lo tienen Y realmente no lo tienen Y sucede que algunos Si lo tuvieron Y ni se enteraron Y no Yo escuchaba Que tosía mi abuelo ¿No? Y luego revisas Y todo el núcleo familiar Tuvo Y ni siquiera Presentaron algún tipo De síntoma O Me duele poco la cabeza Tomo una tableta De analgésicos Y estoy bien con eso Y para adelante Continúo Ok Tenemos otra pregunta Del público Si gusta la doctora Carla Contestarnos Es de Arnold del Valle Él es estudiante De la UCAD De rehabilitación Física De DAMSE Él pregunta ¿En qué momento De la enfermedad Del COVID-19 Se aplica el plasma? ¿Al inicio O cuando ya Es una situación Muy extrema? Es En este caso Casi Es muy variable Depende también Del tratamiento Que esté llevando El paciente Si hay un tratamiento Este Farmacológico Que no le está Funcionando Ahí es cuando Se ve la manera De recibir Un plasma En este caso La duda Del joven Quiero entender Que se refiere Si yo Que nada más Tengo Tos Y gripa Puedo recibir El plasma No En este caso Casi siempre Es para personas Hospitalizadas Ya para una situación Crónica Exacto Que esté acompañado De comorbilidades Como son Diabetes Obesidad Hipertensión Entre otras enfermedades Anexando La respuesta De la doctora El protocolo Llevamos la variable Con los infectólogos De cinco niveles De gravedad Entonces De estos cinco niveles Hemos visto Respuesta favorable Entre la Segunda Y tercera Son Los El momento Que se le ha Podido Podido proporcionar Perdón El producto Y ha sido Beneficioso Ahora No todos Dos y tres Son pacientes Igualativos Que es Que tienen el mismo Padecimiento El mismo síntoma La misma reacción Entonces Cada médico Cada especialista Va a determinar Pero como Número de cifra En el proceso De investigación Son las variables Que tenemos Como comúnmente Decimos Cada organismo Es distinto Así es Pero yo creo Que otra de las dudas Que podemos tener Y me gustaría Que el licenciado En la enfermería Nos contestara Aarón Platícanos Si existen Efectos secundarios Para los pacientes Que reciben El plasma Y si los hay ¿Cuáles serían? Bueno Como tal En nuestro protocolo De investigación No ha habido Algún efecto Adverso Después de la Ganación Como comentaba Nuestro director O sea En resumen O se presenta Mejoría O no se presenta Mejoría No hay más No exponemos La vida Del paciente Receptor Con la transfusión De plasma Solamente Una vez Transfundido Siempre y cuando Este prescrita Perdón Por el médico Tratante Por el infectólogo Es que se Transfunde El plasma Si no No se requiere De algún efecto Adverso No hemos tenido Hasta ahorita En ningún caso En nuestro protocolo De investigación Que todo esto Decía usted Perdón Está dentro De este protocolo Si nos pudiera Igual ampliar Más adelante Porque bueno Aquí tomó la palabra El químico Pero más adelante Si nos pudiera ampliar Sobre este protocolo En qué etapa van Y qué Otros hallazgos Hay hasta el momento Pero Ya le ganó El micrófono El químico El resultado Que vamos a determinar Va mucho de la mano Con el tratamiento Que también Lleva el paciente Ah perfecto Porque Puede ser tratamiento Con ciertos Antibióticos Puede ser con Estudios De exametasona Que estamos hablando Sí Aplica muchos anticoagulantes Así es En muchos casos Entonces Para poder determinar Si es favorable o no El licenciado tenía La respuesta exacta Tenemos un Fue benéfico 50 30 20 No Y es Favoreció Sí O no Pero apegado También al tratamiento Farmacológico Ok Bueno Ahora sí Vamos con usted Licenciada Sobre el protocolo De investigación Sí Me repite la pregunta Por favor Bueno La pregunta es ¿Qué avances Tienen hasta el momento O qué hallazgos Hay con relación A este protocolo De investigación Del plasma Convalesciente? Bueno pues Todavía Se va Se está investigando ¿No? Como sabemos Pues Como comentaba el director El protocolo Es un 50 Un 50 50 Todavía Yo no te puedo asegurar De que el paciente Que recibe el plasma Se vaya a salvar No te puedo decir Si sí o si no Pero pues Los avances Han sido favorables Al 50% De la población Hemos tenido Pacientes De que Han tenido Incluso Dengue y COVID Al mismo tiempo Y Con la El plasma Se han recuperado Hemos tenido pacientes De que Han estado En una etapa Muy crítica Y los familiares Nos han platicado No sabes qué Mi paciente salió Pudo haber sido El tratamiento Pudo haber sido El plasma Sabemos que es Un proyecto de investigación Y van La respuesta es variable Es variable Porque también depende Como dice la licenciadora El estadio de gravedad Que presente Lo ideal sería Aplicar el tratamiento De plasma Se va a hacer En los primeros inicios Que se está Levantando el pico De virus Y tratar de atenuarlo También ha habido Casos de pacientes Que están Un poquito más avanzados Le aplican el plasma Y sí Es muy exitoso En algunos casos No Como repite el director Debe ser siempre A criterio Del médico especialista O el médico Que está A cargo del paciente Si él considera ¿Sabes qué Le va a ayudar? Va, no Si él piensa Que no Le va a servir Para nada No hagan Su esfuerzo Vamos a ver Otra alternativa Tenemos que entender El plasma El proceso de plasma Para los pacientes Con COVID Como una alternativa Más De los cientos De tratamientos Al principio Estaba muy de moda La ivermectina Por ejemplo Y hubo una escasez Terrible Y todo el mundo Decía que esto Era lo ideal El caso Acitromicina Y muchos antivirales Ahorita A raíz de que Se empezaron Los protocolos Ya el plasma Es una opción Un poco más Certera Pero también Tenemos que ver El grado de gravedad Que presente El paciente Y bueno Por desgracia Los protocolos Si son Son hipótesis En algunos casos Y siempre vamos a estar Sutilizados a la respuesta Hasta ahorita La respuesta Ha sido bastante buena Pero realmente Nos hemos enterado Porque muchas familias Se acercan a comentarnos Y en algunos casos Igual han dicho ¿Sabes qué? Pues recibieron Dos, tres transfusiones Y mejoraron No lo que esperábamos Pero sí mejoraron La respuesta Anexándolo Resultados Resultados No podemos tener En un corto tiempo Que llevamos de ensayo De julio a la fecha Es muy poco Pero sí hemos Dado Una oportunidad De vida Con estos procedimientos Felicito En primer lugar Al hospital Juan Gran Y os llevan De la mano El protocolo En sus módulos De investigación Y en el caso De nosotros Bueno Trabajamos Con Secretaría De Defensa Nacional Trabajamos Con el ICET Trabajamos Con el ISTE Trabajamos Con el Seguro Social Con iniciativas privadas Cuando lo requieren Entonces Tenemos que Todavía Congregar Toda esa información Para dar un resultado Un resultado Aplicable Sería El Seguro Social Que el 50% Ha sido Con un beneficio favorable ¿Qué versión Vamos Administrativamente? Versión Dos Vamos a la versión Dos Del proceso De investigación Porque Un proceso Un protocolo Pues lleva Versión 1 Se ingresa Con esos resultados Hay que cambiarlo A los dos Porque ya hubo Algún cambio Hablemos En el tipo De bolsa Hablemos En el reactivo Hablemos En los resultados Y así vamos A dar Hasta que tenemos Que terminar El 31 de diciembre Este protocolo Que así lo tenemos Registrado Para poder emitir Un resultado A la federación Y también ver Cómo se comportó Este proceso Tenemos dos preguntas Del público Ya nos estamos yendo Jessica Hernández Sosa De Damse Pregunta ¿El donador Debe tener El mismo tipo Sanguíneo Que el enfermo COVID? Sí Tiene que ser Compatible En el grupo Sanguíneo Y también En sus pruebas Cruzadas ¿Qué es la prueba Cruzada? Para ver si es Compatible A la transfusión Y tengo otra Pregunta más Ya la última Francisco De Daxi Nos pregunta ¿Una persona Obesa Para protegerse Del COVID ¿Es adecuado Que tome Tratamientos Naturistas? ¿Alguno de los Doctores Valoradores? Pues es que Realmente no está Demostrado También hay personas Que se encierran En su casa Y te eliminan Enfermos Lo que podemos Hacer es Mantener las medidas Que nos indican Las autoridades Que es nuestra Sana distancia Lavado de manos No hay mejor vacuna Que el lavado de manos Definitivamente El uso De cubrebocas Es para proteger A los demás Porque el virus Se transmite Por los comites Igual los protegemos Pero también Protegemos a los demás Entonces yo creo Que lo mejor es Llevarse una calidad De vida Lo mejor posible Porque si en algún Momento Llegamos a sufrir El padecimiento No nos ve tan duro Ni tan fuerte Las personas Que realmente Caen en problemas Muy graves Es porque tienen Las condiciones Para hacerlo Yo conozco Muchas personas Con problemas De diabetes E hipertensión Y están geniales Bueno pero se nos Ha acabado el tiempo Y bueno es de esta manera Que le agradecemos A todos los integrantes Del centro estatal De hemoterapia Al químico Álvaro Alejandro León Reséndiz Director general Al doctor Ricardo Reséndiz Médico valorador A la doctora Carla Paloma Martínez A la licenciada Doris del Carmen Rueda Y al licenciado En la enfermería Arón Magaña Hernández De esta manera Es que se llama A la población Que no haya sido hospitalizada Y se encuentre Recuperada de esa enfermedad A vivir la oportunidad De salvar vidas Y contribuir Al mismo tiempo A fomentar La cultura De la donación A lo largo de esta hora Estuvimos platicando Con los expertos Del centro estatal De hemoterapia Puede comunicarse Con ellos Para más información Sobre esta Contribución En la recuperación De alguien más Que lo necesite En estos momentos De pandemia A nombre de cada uno De los que hacen Posible este espacio Le agradecemos Que haya estado Con nosotros En este programa Especial Donación de plasma Un toque de humanismo Ante el COVID-19 Mi nombre es Estefany Pérez Y lo dejo En la programación De TV UGED Hasta la próxima Un toque de humanismo 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 Clasificación A Apto para todo público Clasificación A